¿Qué es el Bautismo? Él instituyó el Bautismo dando a entender con eso entonces que se supone que toda persona que realmente se somete a Dios, a Cristo Jesús, debe ser bautizada después de una experiencia de conversión. Es por lo menos lo que nosotros vemos claramente en la palabra de Dios. No debería ser antes, no debería ser antes, debería ser después que la persona tenga conciencia de que realmente fue convertida y que fue regenerada. Estas personas entonces que en un momento estaban al otro lado de la vereda del Evangelio, habían crucificado, ahora ellos cruzan la calle y pasan a este otro lado. Entonces dice la Biblia que se compungieron, se arrepintieron, se bautizaron, se separaron del mundo y ahora se congregan todos los que piensan de la misma forma y manera. Se reúnen en lo que nosotros conocemos ahora como el nombre de iglesia, el pueblo de Dios, que ya existía en el Antiguo Testamento, pero que ahora entonces se les llama a aquellos que han sido llamados hacia afuera, se reúnen y hacen varias cosas que a nosotros nos dicen, nos enseñan sobre lo que es una iglesia y lo que una iglesia debe hacer. Y que también nos dice que lo que es ser cristiano, que le pasa a una persona cuando ella es realmente cristiana, cuando es realmente convertida. Bueno, estos principios que nosotros encontramos aquí en este libro son importantes por la gran diferencia que hay hoy día con el cristianismo actual, este llamado el cristianismo moderno, donde la gente le ha sacado el carácter esencial a la predicación cristiana evangélica, le han echado un maquillaje pesado, cargado al evangelio que debemos reconocerlo, es un evangelio de confronto, es un evangelio de demandas, es un evangelio que demanda de nosotros arrepentimiento. Aquí está el apóstol Pedro, el apóstol Pedro no dice en ningún momento, saben que Dios a ustedes los ama, ustedes son muy buenos, lo único que ustedes necesitan es instrucción, deben hacer algunos cambios en su vida y deben ajustar lo que está en la Biblia de acuerdo a lo que ustedes creen. No fue ese el mensaje de Pedro, Pedro dijo arrepentidos, convertidos, porque el rey no se ha acercado. Y ese evangelio hoy no es predicado. Basta que usted vea los programas enlace, algunas predicaciones en YouTube, y usted verá qué tipo de evangelio hoy es predicado. El evangelio de la prosperidad, el evangelio del poder, de la experiencia, un evangelio subjetivo, superficial, donde la gente va a un culto, se entretiene por lo que la iglesia le ofrece y le presenta, luego la gente vuelve a su vida a hacer la misma cosa de siempre, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Es por eso que es importante que nosotros consideremos lo que está aquí relatado y lo que el Espíritu de Dios soberanamente quiso que el escritor, el médico amado pudiese registrar. ¿Qué es lo que le ocurrió? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Y qué es lo que la iglesia debe hacer en los días de hoy? Entonces es preocupante hoy que la iglesia, principalmente la iglesia evangélica, la mayor oposición que Dios encuentra es dentro de la iglesia. No es en el mundo, además porque en el mundo no se puede esperar nada, absolutamente nada. El problema es la iglesia, que hoy día para qué hablar sobre pecado, para qué hablar sobre arrepentimiento, eso confronta a la gente. Si usted habla sobre ese tipo de cosas, la gente se va a ir de la iglesia. Háblele sobre lo que ellos quieren escuchar. Ofrézcale algún programa que tenga entretenimiento. Las cosas que son un poco más densas en la iglesia, acórtelas. Como por ejemplo la predicación, la doctrina, evítela. Y dele énfasis al entretenimiento, a la diversión. Dele comida a la gente, la gente va a venir por eso. Téngalo por seguro. Si usted realmente desea tener un número grande, coloque comida. Porque la gente, aunque sea un sacrificio, ir a la punta del cerro por un pedazo de queque, irán. Por un pedazo de carne, irán. Por un sushi, irán. Irán. No hay problema. La gente va. Entonces, use eso como carnada. Sea inteligente. Recuerdo que una vez escuché a un pregador famoso en Brasil. Decía así, usted tiene que colocar la iglesia y el templo a servicio de la comunidad. Coloque un teléfono público. Y la gente venía y se agarraba a garabatos mientras llamaba a las otras personas. Porque había un teléfono público en el templo. Se agarraban a garabatos. Pero por último la gente iba a saber que, ¿dónde queda el teléfono? En la iglesia bautista. Y así nos vamos a hacer conocidos. O, por ejemplo, si nosotros queremos dejar que el sermón sea un sermón efectivo, eficaz, vístase diferente. Por lo menos usted que es predicador, vístase diferente. Radical. Por eso me puse esta camisa hoy. Nos pusimos. Pero si usted quiere dejar una marca y que la gente nunca se olvide del sermón, use una peluca. Puse una peluca y la gente nunca se va a olvidar. Ah, el día que el pastor predicó con la peluca. Claro, la gente se va a recordar de la peluca. No se va a recordar del sermón. O, como dijo en algún momento, predique con pantalones cortos. Y esto le va a causar así un shock a la gente, a las personas. Es la forma de poder intentar atraer a la gente. La iglesia primitiva no conocía esas tonterías. No las hacía. Sería ridículo. Es más, hasta el mundo se ríe de esas payasadas de la iglesia. Hasta el mundo critica las cosas que hace a veces la iglesia. Para casarlos, para atraparlos, para atraerlos. Una cena especial. Una cena para matrimonios. Y cuando el marido incrédulo está ahí, aparece el pastor. ¡Tachán! Bueno, antes que nada, de empezar esta comida especial, con la luz de vela, queríamos decirle un recadito, un mensaje. ¡Tachá, tachá, tachá! ¡Ah! No me dijiste, ¿eh? Ese tipo de estrategias. En la iglesia primitiva no estaban esas cosas para atraer a la gente. La iglesia tenía otro problema. Al contrario, no sabía cómo mandar a la gente que se fuera a sus casas. Porque todos los días la gente estaba en el culto. Todos los días estaban reunidos. Había un poder extraordinario, una unción, una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo de Dios. No había que inventar nada. No habían instrumentos, no se habla de eso. No habían dúos, tríos, cuartetos. No habían coros. No había nada. No había nada que pudiese llamar la atención de nadie. Solamente habían hombres con un mensaje. Hombres ungidos con la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Estas personas entonces, cuando empezaron a reunirse, dice la Biblia que fueron atrás de los discípulos. ¿Y quién fue lo primero que los discípulos le dieron a esta gente que ahora es convertida, que es transformada? A los nuevos cristianos. Doctrina. Doctrina. Lo primero es la doctrina, la enseñanza. Que nos dice en primer lugar quién es Dios. Que nos habla de su gloria, de su santidad, de la manifestación de Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que lo más importante en esta vida es vivir y vivir para Él, para su gloria, para la gloria de su nombre. Y en segundo lugar, la doctrina nos habla sobre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué somos así como somos? Porque somos pecadores, porque nosotros tenemos una inclinación hacia la corrupción, hacia la mentira, hacia la maldad. Las cosas que nosotros debemos hacer, las cosas que nosotros debemos dejar. Todo eso tiene que ver con la doctrina. Y lo primero que vino entonces, lo primero que se les dio a estas personas, no fue la cura, la sanidad del cuerpo físico. No fue eso. No habían filas para que las personas fuesen curadas. Primero, la doctrina. La instrucción de la palabra de Dios. Que es la mayor necesidad y que nos habla del lugar preponderante que tiene la Biblia en la vida de una iglesia. En la vida de un púlpito. Ellos sabían perfectamente que no es válido y que no interesa, no importa la experiencia personal del predicador o del agente o de las personas. Lo que importa es la verdad. Lo que importa es la palabra de Dios. Que es viva, que es eficaz, que transforma, que convence, que redargulle, que nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. La doctrina. La palabra de Dios. Y que también a nosotros nos saca y barre con todo tipo de superstición que nosotros traemos del mundo hasta cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, a las cosas de Dios. Por ejemplo, como algunos, probablemente algunos de nosotros éramos miedosos con relación a la muerte o con el fallecimiento de una persona. Y después le teníamos terror a estar solos. Terror a la oscuridad. Porque pueden penar. Porque puede venir el difunto y puede... O puede meterme miedo. O puede aparecer esto. O puede aparecer esto otro. Todo eso, la Biblia, la palabra de Dios, barre. Barre. La superstición. No es que sentí algo. No es que sentí pasos. No es que tiene que ser el fallecido. Es decir, todo eso la Biblia lanza fuera y implanta la verdad. Como por ejemplo, que es imposible que los vivos tengan contacto con el mundo de los muertos. Hay una separación. Los que murieron con Cristo están con Dios. Y que de forma alguna desearían volver a este mundo de pecado y de maldad. Porque donde ellos están, están eternamente mejor que aquí. Así como aquellos que se fueron sin Dios, también están condenados por toda la eternidad. La doctrina. La palabra de Dios. La relación que nosotros debemos tener con el dinero. La relación que nosotros debemos tener con la política. La relación que nosotros debemos tener con el trabajo. Todos, todos los discípulos tuvieron que impartir la enseñanza a los nuevos cristianos. La doctrina. En primer lugar. Una iglesia estará condenada al fracaso si la doctrina es puesta en segundo, en tercer lugar. Y ellos no enseñaban la doctrina, no la impartían como si fuese un juego de entretención en un campamento juvenil. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿Cuál es el texto que queda al medio de la Biblia? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿Cuál es la frase más corta de la Biblia? ¿Cuál es el menor texto de la palabra de Dios? La Biblia no es para eso. Tampoco es puzzle. La Biblia es para ser leída. Para ser estudiada. Para ser comprendida. Para ser vivida. Y ellos lo enseñaban de una forma clara, de una forma contundente. De ahí deriva entonces esta gloriosa costumbre llamada el catecismo. Enseñar, impartir conocimiento de la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Venía entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora se nos dice que también hay la comunión unos con otros. Que es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Los santos tenían comunión unos con otros. Probablemente aquí, en el grupo que ahora fue convertido, habían algunos fariseos. Habían algunos saduceos. Habían algunos escribas. Habían otros que no pertenecían a ningún partido religioso. Y probablemente habían celotes. Que era un grupo religioso que creían que Israel debería ser, debería dar el grito de proclamación de independencia a base de espada. Era un frente patriótico, Manuel Rodríguez. En aquellos días, por el uso de las armas y la fuerza, deberían luchar contra la invasión de los romanos. Y estos deberían salir de las tierras de Israel. Porque en los días de Jesús, Israel estaba invadido. En otras palabras, Israel estaba esclavo del imperio romano. Pero ahora, algunos escribas, algunos fariseos, algunos saduceos, que no creían en la resurrección, mucho menos en la de Cristo, y los celotes, ahora, tienen comunión. unos con otros. Tienen la misma mentalidad. Caminan hacia un mismo lado. Hablan el mismo lenguaje. Tienen los mismos ideales. ¿Y cómo es posible eso? Que gente antes tan diferente, ahora, son uno. son un cuerpo. Hacen parte de la iglesia. ¿Cómo es posible esto? Bueno, por causa de la obra que Dios opera, que Dios realiza, en cada uno de nosotros. En primer lugar, me gustaría hablar un poco, decir lo siguiente. La comunión, porque dice que tenían comunión, los unos con los otros. Es decir, todos tenían todo en común. Algunas personas a veces han pensado que esta comunión se refiere al ecumenismo. Y que el ecumenismo es algo que debe ser deseado, buscado, promovido y practicado por las iglesias de hoy. El ecumenismo es la idea de que todas las religiones y todas las iglesias deben ser solamente una. Que no debe haber divisiones. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué nombre de esto? Iglesia bautista, metodista, pentecostal, Nueva Jerusalén y un sinfín de cosas. Católicos, apostólicos, romanos, testigos de Jehová, adventistas, monoteístas. ¿Para qué tanta iglesia? Deberían ser uno, porque aquí tenían comunión los unos con los otros. Entonces, la iglesia hoy debería luchar por promover el ecumenismo. ¿A base de qué? Sacrificando dogmas, sacrificando doctrinas, sacrificando verdades. Las cosas que a nosotros nos separan fuera el trigo que nos puede, que puede traer algún tipo de cizaña al mar. Nos quedamos solamente con cosas que son común a todos. Por ejemplo, la existencia de un Dios. Ahí no más. que Dios tiene un hijo que se llama Jesús y que es bueno, pero no vamos a decir que es Dios y no vamos a decir que hizo un sacrificio que fue una expiación ante Dios. No, puras cosas generales. Esa es la idea que hoy en algunos prevalece de que todas las religiones deberían ser solamente una. y algunos evangélicos incluso hoy día miran hasta con simpatía la iglesia o el catolicismo romano. Incluso llamándolos de hermanos. Si al final de cuentas somos hermanos. Tenemos muchas cosas en común que yo sepa por lo que yo sé lo único que nosotros tenemos en comunión con el catolicismo romano es la doctrina de la Trinidad. y hasta por ahí no más. Lo demás todo pero absolutamente todo es diferente. Donde usted coloque la aguja en el cuerpo donde usted la coloque es diferente. Entonces cuando la Biblia dice de que ellos tenían comunión la Biblia no se refiere en hipótesis alguna a ecumenismo. Además porque el ecumenismo es abominable. El ecumenismo no es bíblico. no está en la palabra de Dios si al final de cuentas nosotros estamos separados por un muro un muro llamado verdad. La verdad a nosotros nos separa de la herejía. Y al lado de acá están todos aquellos que realmente creen en la autoridad de la palabra de Dios en la soberanía de Dios en la corrupción humana en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos tenían todo en común no significa que todas las religiones deban ser todas una. Además que eso es imposible que ocurra y no va a ocurrir nunca nunca jamás porque es imposible es imposible que los cristianos verdaderos abran su mano y digan bueno entonces nosotros nos vamos a hablar más sobre la soberanía de Dios la santidad de Dios la justicia de Dios es decir en otras palabras si nosotros nos tornásemos ecuménicos nosotros tendríamos que podar la Biblia y tendríamos que podar podar el ser de Dios que ya no solamente con el puro tronco como si fue como Dagón el puro tronco quedaría de Dios y lógicamente que el pueblo de Dios jamás va a aceptar eso jamás porque nosotros estamos unidos por la verdad por las escrituras sagradas por la inerrancia de las escrituras la autoridad de la Biblia sagrada como única fuente absoluta de autoridad y de credibilidad cualquier otra experiencia de cualquier otra persona sea de Rita Cabeza sea de Paul Jong-Gisho o de quien quer que sea o Benihim fuera a la basura no sirve sirve la autoridad de la palabra de Dios es más la experiencia de esa gente confunde al pueblo de Dios en su obra buenos días espíritu santo Benihim entonces dice que usted se levanta echa las tapas de la cama hacia atrás y usted pone un pie entonces en el piso entonces usted tiene que decir buenos días espíritu santo como estás y se empieza ese diálogo cosas que la Biblia no enseña cosas que la Biblia es como si el Espíritu Santo estuviese fuera de mí no está en mí y la Biblia dice que estará en vosotros estará con y en con vosotros y en vosotros entonces las experiencias confunden porque son subjetivas si nosotros empezásemos a normar doctrinas dogmas y costumbres en la iglesia en base de experiencia nosotros tendríamos de deturpaciones absurdas por ejemplo si usted cuando ora no llora no es oración verdadera y otro sin fin de cosas que son mandamientos de hombres tenemos que estar apegados a la palabra de Dios de tal forma que la Biblia sagrada no enseña el ecumenismo y tampoco la iglesia cristiana a través de la historia ha practicado el ecumenismo los valdenses son prueba de ello que a pesar de que imperaba el catolicismo romano había un grupo desidente que se reunía en grupos en lugares alejados lejanos y buscaban a Dios invocaban a Dios no se mezclaron con el poder dominante religioso de aquellos días y Lutero tampoco aunque quiso reformar a la iglesia un recado para aquellos que quieren reformar la iglesia de abajo hacia arriba ni Lutero pudo hacerlo y entonces dice bueno entonces me voy a callar y me voy a quedar aquí nomás para no causar problemas ni división en la iglesia salió él y causó una división hasta hoy en la iglesia estatal la verdad se para ni en la Biblia ni los discípulos ni en la historia de la iglesia ha habido ecumenismo pero hoy se nos quiere hacer creer y pensar de que al final de 50 es tener un corazón malo un corazón rebelde es orgullo es soberbia es ser intolerante usted es muy intolerante muy soberbio usted cree ser el dueño de la verdad usted cree que tiene la verdad yo no creo que tengo la verdad yo creo que la verdad me tiene a mí y eso vale eso importa eso interesa es más nosotros vemos al catolicismo romano como un campo un campo misionero no como el cuerpo de Cristo es un campo que debe ser evangelizado deben conocer la palabra de Dios mientras eso no ocurra nosotros no podemos tener comunión sencillamente eso qué significa entonces que la iglesia tenía comunión los unos con los otros la palabra comunión es una palabra interesante significa no solamente asociación semejante significa asociación profunda real coparticipación es una relación que existe entre personas que solamente puede o podría ser ejemplificada por el casamiento porque en el casamiento dos son uno donde el marido no dice ser suyo determinada cosa porque también es de su esposa incluso su cuerpo que ya no le pertenece la Biblia corta de raíz el machismo de raíz no nos pertenecemos pertenecemos a la esposa y la esposa no se pertenece a sí misma le pertenece al marido por eso que la Biblia dice que el hombre cumpla con el deber conyugal y la mujer respete a su marido porque hay una relación profunda entre ellos los dos son uno en ese sentido tenemos que decir que ahí existe comunión porque ellos se funden en pensamiento se funden a tal punto de generar vida entre ambos la relación que existe entre Cristo y la iglesia es la misma relación que existe entre marido y mujer ahí nosotros podemos decir aquí hay comunión son uno entonces cuando la Biblia dice que los cristianos tenían comunión los unos con los otros está hablando de eso ellos tenían una profunda relación una relación concreta efectiva objetiva por ejemplo no se aceptaba en la iglesia de manera alguna que alguien estuviese pasando necesidad y el otro que el Señor te bendiga hermano que el Señor te ayude que el Señor haga prosperar tu currículo y que pueda llegar a donde sea pero yo no puedo ayudarte en la iglesia tampoco en la iglesia primitiva tampoco que también es interesante considerarlo en la iglesia primitiva no se practicaba el comunismo porque el comunismo es un sistema político de imposición donde nadie puede tener más que el otro todos tienen que tener todo igual pero eso es una imposición como en Cuba por ejemplo que nadie puede ganar más de 100 dólares sea médico tenga doctorado sea un trabajador sencillo todos ganan hasta aquí no pueden ganar más en la iglesia no había comunismo ¿por qué no había comunismo? no había porque era algo voluntario no era imposición de parte de los discípulos no había campañas como dijimos ayer aquí no había campañas la campaña del televisor la campaña del auto la campaña de la casa la campaña del campo traiga venda y tráiganos el dinero y nosotros veremos lo que vamos a hacer no había ese tipo de campañas todo era voluntario la gente veía yo tengo yo tengo y me sobra pero hay un hermano que no tiene no tiene con qué calentarse no tiene que comer ¿y qué cosa más terrible que el frío? ¿y qué cosa más terrible que el hambre? qué cosa más terrible que no tener que ponerse en los pies no tener cómo cubrirse el cuerpo ausentarse incluso de algunos cultos y reuniones porque no tengo otra ropa no puedo ir a un casamiento porque no tengo la visión de ellos era aquí hay gente que necesita yo tengo Dios ha sido bueno conmigo Dios me ha dado suficiente Dios me ha dado para hacer bendición Dios a mí no me ha enseñado a ser egoísta me ha dado sobreabundado y yo debo compartir con los necesitados y iban y suplían la necesidad de los otros en la iglesia primitiva había muchas viudas había muchos huérfanos había muchos pobres en la iglesia siempre han habido pobres siempre mayoritariamente la iglesia se compone a veces generalmente de gente pobre y si algún día nosotros crecemos y prosperamos y ustedes prosperan y empiezan a ver el color de las lucas nunca se olvide donde usted salió y que siempre atrás hay gente necesitada tenían comunión se preocupaban del bienestar de los demás pero era algo profundo era algo sincero no era sacar aprovechamiento del resto sacarle provecho a José de Arimatea que tenía sacarle provecho a Bernabé no era eso había los unos con los otros tenían algo natural no era esta comunión no era formal porque hoy día se nos dice a nosotros hermanos el sábado vamos a tener comunión ¿qué entiende usted? comida vamos a tener una coinonía matecito a ver mate se va y pilla pan amasado empanadita está hablando de comunión yo creo que ellos no pensaban en esas cosas cuando habían porque había necesidad era algo más profundo que eso mucho más profundo ¿por qué? porque ellos eran cristianos el apóstol Juan va a decir que nosotros realmente si amamos a Dios guardamos sus mandamientos y la prueba que nosotros guardamos sus mandamientos es que nosotros amamos a los hermanos queremos estar con ellos queremos tener comunión con ellos porque tenemos exactamente la misma tenemos toda la misma enfermedad con varias con algunas variaciones pero tenemos la misma enfermedad llamada pecado que en algunos se manifiesta con depresión con tristeza o con otro tipo de pecados y necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo tenemos necesidades comunes tenemos un Dios que es común a todos nosotros estos discípulos entonces practicaban esta comunión esta preocupación real con el pueblo de Dios nosotros antes no éramos probablemente éramos vecinos ni siquiera nos hablábamos pero ahora nosotros hacemos parte de la iglesia del Señor somos pueblo de Dios y ellos entendían que también una evidencia una buena evidencia de una conversión verdadera es que el cristiano ama a sus hermanos los ama claro hay diferencias de unos con otros pero ama a sus hermanos son incapaces en otras palabras en el sentido negativo son incapaces de hacerle el mal de hablar mal de un hermano y en el sentido positivo de suplirle las necesidades y una prueba contundente de nuestro amor por alguien es tenerlo presente en nuestras oraciones si usted ama ore supra así las necesidades de sus hermanos en la obra de John Bunyan el peregrino encontramos a cristiano después que salió de la ciudad de destrucción rumbo a la ciudad celestial lo encontramos solo más adelante él se encuentra con fiel se encuentra con alguien que también que se llama esperanza es decir este principio siempre está presente tanto en la Biblia como en esta obra alegórica ilustrativa el cristiano no es ermitaño el cristiano no anda solo el cristiano es una persona que tiene comunión con sus hermanos que nosotros el evangelio no lo podemos vivir conforme nosotros pensamos o imaginamos es conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra nosotros debemos tener comunión los unos con los otros porque es esta la obra que Dios ha hecho en nosotros hay algunos elementos que tornan posible nuestra comunión porque nosotros tenemos comunión a pesar que tenemos padres diferentes pertenecemos a familias diferentes con costumbres diferentes sin embargo ahora tenemos comunión podemos tener comunión los unos con los otros los celotes con los fariseos los celotes con los publicanos que los celotes odiaban a los publicanos porque los consideraban traidores porque los publicanos eran judíos a servicio de Roma y cobraban impuestos y la Biblia dice entonces interesante decirlo que la Biblia dice que Dios llamó a Mateo cobrador de impuestos y llamó a Judas celote de dos grupos rivales los colocó en el colegiado apostólico vaya a saber si como se entendieron pero se entendieron es como decir hoy que entre gente que la iglesia está y que es de derecha y otros que son de izquierda conviven absolutamente de forma pacífica y eso es posible sin haber guerras ni divisiones interiores por causa de cosas políticas o por causa de algún club deportivo elementos que no es posible entonces nuestra comunión tenemos una misma naturaleza tenemos todos una misma necesidad y nosotros vamos todos a la misma fuente todo cristiano es dependiente del Señor Jesucristo dependemos todos de Dios de su gracia de su misericordia todos nos alimentamos a través de la oración todos nos alimentamos a través de la palabra ninguno de ustedes a no ser que sea un mentiroso profesional podría decir que usted es espiritualmente alimentado sin estos elementos sin la práctica de la oración sin la práctica de la lectura de la palabra de Dios que yo recibo una vacuna celestial soy inyectado por un apóstol que vive en Estados Unidos o en India y él viene de noche y me visita y me coloca una inyección espiritual y me fortalece y así yo tengo alegría tengo gozo y tengo júbilo si usted no ora no busca a Dios no se somete a la autoridad de la palabra usted no será alimentado nunca jamás tenemos todos nosotros una misma naturaleza las mismas necesidades mismas debilidades problema terrible en dedicarse a la oración ¿o no? o usted se arrodilla y abre las llaves del gozo la alegría la paz el júbilo las emociones fluyen y se llena del espíritu usted quiere ver el poder del pecado arrodíllese y va a empezar a dormir ah es que yo no cierro los ojos igual peor pero donde corra no hay como y la Biblia dice orad para no entrar en tentación tenemos esta debilidad común a todos común a todos la cual exige de mucha disciplina mucha disciplina y persistencia para permanecer en aquello o la Biblia sagrada leer la Biblia una flojera un cansancio un sueño una falta de concentración terrible películas novelas un partido de fútbol un balazo a ver si usted me entiende mejor chateo no no conoce doctrina la linda no conoce la doctrina de la justificación un balazo para el chateo horas y horas en el computador tenemos debilidades comunes a todos por eso tenemos comunión y nosotros nos alimentamos solamente en una fuente aunque sea arrastrando arrastrándonos gateando como sea oramos y terminamos y bueno más fortalecidos más fortalecidos leemos la palabra y cuando ya agarramos el pique no podemos terminar un libro de Ezequiel un libro levítico éxodo números una delicia un libro de números me fascina los números me encantan todos tenemos una misma fuente por eso somos hermanos porque tenemos elementos que son comunes a todos todos tenemos la misma naturaleza no sea necio al pensar así yo soy un terrible pecador un terrible pecador estos otros son unos santos no piensan en mujeres no piensan en dinero están completamente desposeídos de los poderes de este mundo estos jóvenes son caramba son muy santos son humildes son humildes y yo somos todos iguales de aquí hasta allá por lo tanto no hay motivo de soberbia ni gloria ni de nada no hay tenemos elementos que son comunes a todos otras cositas que también tenemos nosotros por eso nos congregamos en una iglesia bautista reformada porque tenemos también una doctrina común ahí está la puerta semi abierta si usted no cree en la doctrina la soberanía de Dios si usted cree que usted puede manipular a Dios no tiene lugar nosotros creemos en eso y nos deleitamos y nos gozamos en eso y tiene que ser así que si no Dios sería un muñeco que yo voy y dicto órdenes Dios es un títere yo digo yo decreto yo ordeno yo no acepto yo declaro yo amarro la única cosa que usted puede amarrar es el nudo de su corbata y mal o los cordones de los zapatos no puede hacer nada más que eso pero nosotros nos congregamos en una iglesia que tiene este nombre porque creemos en doctrinas que son comunes a todos comunes a todos la venida de nuestro Señor común a todos los dones espirituales común a todos amén amén tenemos doctrinas que son comunes absolutamente como pasamos por el valle de sombra y de muerte sin embargo no creemos que Dios nos está castigando no creemos que entonces estamos siendo que estamos sufriendo algún tipo de justicia de la parte de Dios o que Dios estaba de vacaciones que Dios no sabía lo que estaba pasando que Dios no pudo detener lo que pasó Dios es soberano aún en el valle de sombra y de muerte lo creemos y eso es nuestro consuelo en nuestra paz en el vacío en la necesidad tenemos nosotros elementos que no son comunes también tenemos nosotros un sentimiento de libertad y confianza entre los hermanos porque si no hay libertad y no hay confianza entonces si usted ha comentado un secreto lógicamente eso está bajo sepultura ¿no? a esos niveles estaban ellos vivían ellos confianza total yo no puedo hablar mal de un hermano si he hablado y confeso que he hablado debo pedir perdón debo arrepentirme debo hacerlo porque nosotros tenemos un sentimiento común la felicidad de todos los hermanos si alguien se alegra en la iglesia todos se alegran pasé voy a estudiar amén terminé me voy a casar voy a tener hijos voy a comprar esto voy a comprar esto amén nos alegramos profundamente y no mira la casa que se compró mira el auto que se compró no sabe ni manejar no sabe esto no saben esto otro no tienen no tienen ni siquiera por donde casarse ya tiene casa mira que ridículo no 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 nos alegramos nos alegramos me alegro de verdad que estés creciendo que estés prosperando porque Dios ha sido bueno para con nosotros y no un pelotón de envidiosos que se muerden unos con otros eso no es iglesia la iglesia tiene en comunión los unos con los otros para terminar cómo es posible tener esta comunión llegar a esta comunión hay solamente ahora una puerta de entrada el Señor Jesucristo solamente podemos entrar a tener comunión a gozarnos con las cosas de Dios solamente a través de nuestro Señor primero creyendo firmemente en Cristo Jesús el fundamento la piedra angular nuestro salvador nuestra esperanza nuestro salvador Jesús llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados entonces Él es Jesús nuestro salvador porque Él nos salva ¿de qué? de nuestro pecado de la condenación del infierno que arde por los rebendes solamente por Cristo Jesús nadie más no hay otra forma no es por el papá por la mamá por la familia por los hijos por amor a la bandera por amor al himno por amor a la patria nada de eso no es por eso es solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos hacer parte de la iglesia y tener comunión los unos con los otros ser personas tan diferentes tan diferentes sin embargo somos uno o usted no ha conocido gente que son de otras latitudes de otros países y nos miramos y ya tenemos comunión puede ser que ni siquiera hablemos la misma lengua pero nos comunicamos por señales hay comunión hay comunión porque hemos creído en el Señor Jesucristo nosotros podemos tener esta comunión también que se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo y no se disuelve jamás ni con la muerte porque nosotros dejamos la congregación terrenal en este caso la iglesia bautista reformada la dejamos y pasamos para la otra reformada la eterna en los cielos de donde allí no podremos salir jamás y haremos parte en la comunión total plena y absoluta con todos los santos que ya están en Cristo Jesús con todo el batallón de discípulos que tenemos en la Biblia Sagrada y todos los gigantes de Dios a través de la historia de la iglesia allí usted podrá encontrarse y dialogar y conversar y conversar y conversar con su predicador predilecto comunión eterna con ellos va a poder tener porque nuestra comunión con los santos no se disuelve con la muerte se fortalece más aún porque el momento que nuestros ojos se cierren aquí que esto va a pasar esto va a ocurrir nuestros ojos se cierran se abrirán hacia la eternidad para la gloria de Dios alguien dijo comunión con Dios sinónimo de comunión con los santos donde hay una comunión estará también la otra donde falte una también faltará la otra si yo tengo comunión con Dios yo tendré comunión con los santos no están separadas estas cosas y si yo tengo comunión con los santos también tendré comunión con Dios y la profundidad de nuestra comunión con Dios se mide también por la profundidad de la comunión con nuestros hermanos si mi comunión con Dios es profunda también lo será con mis hermanos también porque Dios nos lleva a eso que Dios nos ayude que Dios nos fortalezca que podamos pasar por lo menos unos 300 400 500 domingos más o mil domingos más y ya estaremos de salida de este mundo de pecado de maldad de decepción miramos lo que pasa en el mundo no hay nada bueno nada que se pueda salvar en el mundo solamente las cosas de Dios en las cual en la cual encontramos paz total y perfecta no hay otra cosa que pueda proporcionarnos paz tranquilidad al alma a no ser la comunión con Dios es probable que algunos de ustedes incluso a nosotros mismos que vivimos en esta casa de repente como que nos cuesta ir a un culto nos cuesta nos cuesta pelear con las sábanas divorciarnos levantarnos una lucha y venimos como que atravesados pero recuerde cuando usted termina el culto y se va hay un una paz que no sea porque terminó el culto que sea realmente porque es bueno estar en la casa de Dios no hay lugar mejor que la presencia de Dios para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos nuestra descendencia que estar en la casa de Dios en comunión con nuestros hermanos que el Señor nos bendiga